Para Villa Mercedes me voy, como quien sabe dar un paseo y no hay dudas que allí escucharé las tonadas y cuecas que quiero del regreso no quiero pensar, vuelvo el pago que tanto recuerdo veo al morro y me da por cantar, melodías que bajan del cielo son las mismas que un día escribió, desde aquí al más allá a Montenegro mis amigos no lo saben, la sorpresa les daré y con el cien de los vinos, los bobollos pagaré viejo tren que al llegar adelante, por un rato detiene su marcha que a lo lejos seguro ve, caminando Alfonso y Sabana calle Angosta déjame cruzar, canta el té volalla en donde anda que hermoso sueño he tenido, no quisiera despertar no teme almohada mojada, para qué vamos a hablar no teme almohada mojada, para qué vamos a hablar no teme almohada mojada, para qué vamos a hablar